A esta hora, supervisores de elecciones municipales revelaron los resultados de las votaciones de hoy y por primera vez en la historia de la ciudad de Apopka, una mujer latina consigue posicionarse dentro del municipio. Ya me acompaña Valesca Gil con la información más reciente sobre estas elecciones. Adelante. Así es, Olga. A través del 55% de los votos, residentes de Apopka decidieron otorgarle el puesto de concejal que hasta hace unas horas lo ocupaba Marilyn McQueen, convirtiendo a Diane Velásquez en la primera latina en ganar un puesto similar en esa ciudad. Las elecciones municipales de este año estuvieron llenas de resultados sorprendentes, empezando por la participación, la cual fue del más del doble en comparación a las elecciones anteriores. De 2.332 electores en 2002, el día de hoy participaron 4.949 de 26.438 votantes elegibles para sufragar en las ciudades. John Land, quien ha sido el alcalde de Apopka durante más de 60 años, terminó en segundo lugar. Joe Kalshemeier alcanzó 2.354 votos. John Land consiguió 1.905. Glenn Chancey consiguió 482 y Greg Phillips consiguió 202. Debido a que Kalshemeier no obtuvo más del 50% de los votos, habrá una segunda contienda este próximo 8 de abril. Con respecto al Consejo 3 entre Sam y Ruth, ella obtuvo el 42% de los votos. Linda Larendo consiguió el 39 y Theresa Mott obtuvo el 19%. En este caso, también habrá un desempate entre Ruth y Landeroo. Por otro lado, votantes republicanos eligieron con una mayoría abrumadora del 85% a Eric Esnagol como su candidato a la Cámara de Representantes del Distrito 44 de la Florida. Él reemplazará al representante Steve Precourt. En Winter Park, Sarah Sprinkle ganó un segundo mandato de tres años en el asiento número 2 con el 62% de los votos, derrotando así a Sandy Womble. Curiosamente, se comentaba en la ciudad de Apopka que la contienda estuvo tan reñida que inclusive gente que no se suponía y votara en esas elecciones municipales trató de hacerlo. Nuevamente, la primera latina en ocupar un puesto en el municipio será Dayen Velázquez con el 55% de los votos. Y precisamente en este momento me acompaña nuestro analista político, Rafael Botero, quien ha estado observando muy de cerca toda esta contienda electoral. Rafael, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué significa que una latina haya ganado por primera vez un puesto como concejal? Bueno, es muy importante que en la zona de Apopka, que es el 25% de población hispana, tengamos una latina, tengamos una persona para que esto nos motive, que sí se puede que los hispanos nos involucremos realmente en el proceso electoral para que podamos ocupar esos puestos que hay. Y es algo bien importante y tenemos que felicitarla y además todos apoyarla y ver que es un ejemplo para que todo lo hagamos en todos los condados y los distritos. Básicamente es un reflejo de la comunidad de Apopka el hecho que esta señora haya ganado con el 55% de esos votos. Bueno, es un tronco contundente, no necesita una segunda vuelta, lo hizo de una vez y significa eso que incluso se dobló la votación, o sea, las personas que normalmente votan hubo el doble, o sea, que realmente hubo una motivación y lo hizo una hispana y eso hay que celebrarlo. Y con respecto al alcalde Len, un señor que ha estado básicamente de alcalde por unos 60 años, ¿qué significa eso ahora que va a tener que ir a una segunda vuelta este próximo 8 de abril? Bueno, primero que pienso que ahí ya hay una renovación, desde que ahí sí se puede por parte de una hispana que pudo ganar una silla, podemos ver que de pronto ya podamos tener un nuevo alcalde, ya que este alcalde está en la segunda posición y entonces tiene que ir a una segunda vuelta donde ahí ya sí se define. Esperemos que ya haya una renovación que la necesitamos en Apopka, pero adicionalmente ya empezamos con la contienda de los hispanos y que esto nos motive para que los hispanos nos involucremos en la comunidad política. Para aquellos hispanos que no entiendan muy bien de qué se trata esta segunda vuelta este próximo 8 de abril, ¿el por qué se da esta segunda vuelta? Bueno, es porque de pronto no hay una representación clara, de pronto uno tiene 40%, otro 30%, otro 20% y entonces no hay un claro ganador. Cuando alguien no pasa del 50% se hace una segunda vuelta entre los dos primeros y ahí sí es que tenga un voto, solo un voto de diferencia gana. ¿Cuánto tiempo más o menos rápidamente, muy concretamente, va a llevar este proceso, Rafael, esta segunda vuelta? Bueno, no, simplemente es unas pocas semanas ya llega esa segunda vuelta y ahí es el tiempo suficiente para que el electorado piense y elijan a la persona correcta. Muchísimas gracias, Rafael. Y bueno, ya lo saben, la primera latina representando como concejal. Esto es todo de nuestra parte. Ahora regresamos contigo, Olga. Adelante.